¿Qué tal van a Daymer? Los saludos de una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de NET4SPINOLIMITS para dispositivos móviles y quiero enseñarles por acá el día 3 de este Mazda MX5 que está muy bonito ya tenemos su segunda fase del evento que en realidad creo que es su cuarta fase así que bueno, se mira muy bien, la verdad es que el auto al final queda muy bien, queda muy chulo lástima que no se puede personalizar a gusto, veamos que dice Dino, esto empieza a ponerse interesante pronto estarás compitiendo contra los más expertos, yo estaré haciendo algunas fotos del MX5 en acción no te distraigas, vale, vale amigo, muchas gracias, estas son 7 carreras, así que vamos a ver que tal van 6.27 de PR, ya me va a habilitar mi primer repetible, vean que belleza eso, ¿me gustan? aunque les voy a ser muy sincero, ese Mustang en la vida real a mi no me gusta, para nada no me gusta ese, no sé que tiene, me gusta muchísimo más o el Porsche o hasta el MX5 que el Mustang algo le hicieron al tamaño del auto que no me gustó ¡Gracias! 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 Dice Mazda me encanta, yo siempre fui bien Anuente a Mazda Pensaba de que no era tan buena Pero la verdad es que los japoneses que más me gusta Después de Nissan la segunda es Mazda Me encantan los Mazda Ahora he probado He tenido tres Y de los tres que he tenido Los tres me han gustado Así que muy bien por la marca Son grandes autos No sé por qué no meten más en nuestro estilo Bueno tenemos el RX-7 Y este, el M-X5 Pero faltan, yo creo que hay un par más ahí Que pudieran agregar Igual que el Skyline 2000 GTR Hay un RX Está el 8 Que está muy bonito Que fue el que yo tuve Está el 3 Que también la verdad se miraba muy bien Y el original Así que de motor rotativo Son los tres Mazdas que me encantaría ver En el juego Vamos a darle Vamos a ver Otra vez Contra Forge La verdad es que estos Forge Son fantásticos A mí me encantan Este auto Este auto Nunca lo he visto en la vida real No sé cómo es Pero el Forge Sí Y ese sí lo he podido hasta manejar Es muy muy bonito el auto La verdad Pero Este Falcon Nunca en mi vida he visto uno Es de esos autos Que no sabría decirles Cómo son reales El ¡Suscríbete al canal! 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 difícil no vamos a tener una mejora en la fase así que de momento no seamos igual yo la verdad no creo no creo que me hagan los planos suficientes veamos bueno una vez así no ya vieron no me los dieron es cierto que me lo van a dar en fase 6 pero tampoco me van a adelantar tan fácil tan rápido a la fase bueno a 7 horas del siguiente día de así que gracias a todos por todo su apoyo gracias por todos los la gracias por todos los vídeos perdonen que me retrasé con él el vídeo del día 4 del sls les digo me quedé dormido no lo pude subir en teoría dejé subiendo el vídeo pero algo pasó de plano se fue la internet en mi casa por un momento y se quedó bugueado trabajo y ya no me dejó subir el vídeo a tiempo así que disculpen amigos voy a tratar de estar subiendo todo más rápido perdonen por la demora así que gracias por todo pasen de la vida y nos vemos en un nuevo vídeo el día de mañana y no olviden de suscribirse para participar en todos los sorteos